Atención a estas 5 cosas que le arden en el alma a esa persona que te tiene envidia. Número 1. Le arde que no te importe en absoluto lo que piensa de ti. Nada le molesta más que ver que sigues adelante sin preocuparte lo que pienso o diga. No puedes soportar que seas auténtico, auténtica, que vivas tu vida a tu manera sin necesitar la aprobación de nadie. Eso quema por dentro porque dependen de la opinión de los demás para sentirse bien consigo mismos. Siguen siendo tú, viviendo tu vida según tus propias reglas, porque esa indiferencia hacia su opinión es tu mayor poder y su mayor frustración. Número 2. Tu felicidad es su peor pesadilla. A estas personas envidiosas les irrita verte feliz. Cada sonrisa tuya es como un espina en el costado. No soportan ver que disfrutas de la vida, que encuentras alegría en las pequeñas cosas. Tu felicidad les recuerda lo que a ellos les falta en su propia vida. Cada vez que te ven reír, que te ven disfrutar de un buen momento, es como una daga que les recuerda a su propia insatisfacción. Sigue riendo, sigue encontrando razones para ser feliz cada día. Tu alegría no solo es tu fortaleza, sino también su mayor debilidad. Número 3. Les duele ver que no van a ser como tú. Saben que por más que lo intenten, nunca van a poder alcanzarte. Nunca van a poder igualar tu talento, tu determinación, tu capacidad para superar obstáculos. Eso les duele en el corazón porque les recuerda sus propias limitaciones. Tú tienes algo especial que no se puede copiar ni imitar, y eso los frustra. Tú mantén siempre esa esencia única que te caracteriza, porque es precisamente eso lo que te hace valioso. Lo que les hace arder de envidia por lo que no tienen. Número 4. Tu confianza les duele en el alma. Cuando caminas con seguridad, cuando sabes quién eres y lo que vales, les duele. La confianza en ti mismo, en ti misma, es algo que ellos no tienen y que desearían tener. Tu seguridad les recuerda a su propia inseguridad. Eso les molesta. Tú mantén la cabeza en alto y sigue confiando en ti mismo porque tu confianza es tu mejor arma contra la envidia. Cada vez que te ven actuar con seguridad, con firmeza, con determinación, se dan cuenta de sus propias dudas y temores. No permitas que su envidia te haga dudar de ti mismo. Tú sigue adelante con la misma confianza que te ha llevado hasta donde estás hoy. Número 5. Les arde que hagan lo que hagan. Nunca vas a voltear a verlos, ni para responderles. Es lo que más les molesta. No importa lo que hagan o digan, nunca les vas a prestar atención. Saben que no pueden afectarte, que no pueden distraerte de tu objetivo. Hagan lo que hagan, nunca vas a voltear a verlos. Ni siquiera para responderles. Eso les irrita profundamente porque anhelan tu reacción. Desean verte afectado por sus comentarios o por sus acciones. Pero tú eres más fuerte que eso. Tú sigue enfocándote en tus metas, en tus sueños y deja que ellos se queden en la sombra de su propia envidia. Al final del día esas personas envidiosas están ahí esperando cualquier oportunidad para verte caer. Pero tú tienes el poder de seguir adelante, de brillar, de ser feliz, de confiar en ti mismo, de superar cualquier obstáculo. No dejes que su envidia te detenga. Usa su negatividad como un combustible para seguir creciendo y avanzando. Al final del día su envidia es solo una señal de que estás haciendo algo bien. Y eso es lo que realmente les arde. Sigue adelante, sigue brillando porque tú mereces todo el éxito y toda la felicidad que has conseguido hasta este momento. Esas personas envidiosas están ahí esperando cualquier oportunidad para verte caer. Pero tú tienes el poder de seguir adelante, de brillar y de ser feliz, de confiar en ti mismo y de superar cualquier obstáculo. No dejes que su envidia te detenga. Usa esa negatividad y hazla a tu combustible para seguir creciendo y avanzando. Su envidia es solo una señal de que estás haciendo algo bien. Y eso es lo que realmente les arde en el corazón. Sigue adelante porque tú mereces todo el éxito y la felicidad que hay en el mundo. Sigue adelante porque tú mereces todo el éxito y la felicidad que hay en el mundo. Sigue adelante porque tú mereces todo el éxito y la felicidad que hay en el mundo. Sigue adelante porque tú mereces todo el éxito. Sigue adelante porque tú mereces todo el éxito y la felicidad que hay en el mundo. Sigue adelante porque tú mereces todo el éxito. Sigue adelante porque tú mereces todo el éxito y la felicidad que hay en el mundo. Gracias por ver el video.